Me dicen, me informan que tenemos que hacer un enlace con él, que dice que es presidente de Venezuela, con Nicolás Maduro. Así que vamos y regresamos, por favor, adelante el satélite. El sistema sistemático de información transmite democráticamente a través del satélite Américo Prepucio, la cuadrapléjica tercera cadena de radio y televisión. Si no tiene luz, no la vea. Pueblo y puebla, pobres y pobras, de esta patria patriótica y coagulante, nos declaramos hijos de Chávez, podemos decir que somos casi seres humanos, y más, bueno, yo que soy UHP, que me dicen a mí en Venezuela, hijo de la patria. Aquí estoy, en este mansoleo de mármol todo inoxidable, adornado con oro, diamantes, y potasio de 25 kilotes. Yo vengo aquí a dormir en las noches cuando se le hacen gorila, así como esta, y me bota de la casa. Debo sentarme a pensar, aunque a veces nada más que me siento, no pienso. Aquí, al lado de todas estas cosas y esta criptonita, donde está enterrado mi comandante, invertebrado, como un fanfarro egipcio del verazubiercho, pueblo que no se dejó yugular por la fuerza del imperialismo yanqui en su afán por conquistar el mundo del mundial. Aquí estoy para enviarles un gran saludo a ese muñeco rico, que aunque sea un hombre de mí mismo, de mi mismo sexo, a ese hombre que está ahí, buenísimo, que se llama Ricky Martin. Lo quiero. Primero le voy a mandar varias banderas, entre las cuales está esta, que es la bandera de Tokio. La bandera de Tokio se la envío con mucho cariño, porque yo sé que a él le gustan mucho las banderas. Además de eso, también le voy a enviar la bandera de las Islas Caimán. La bandera de las Islas Caimán, donde yo tengo mis billetes y mis humildas monedas. Ahí las tengo todas. Te las envío, Ricky Martin, a ti y a todos los demás mártines de la patria insolada. Martínez, así como el Che, el Chavo y el Chapulín. Ellos, saludos revolucionarios para todos. Al igual que admitió abuelo Fidel, que hoy está de cumpleaños, bueno, a piover de para ti, mi abuelo. Él está tan viejito que los gases se le caen solitos. Y ya es casi un mártire. Fidel, cuando te seques, te poneremos en este mansoleo con mi comandante Pajarito. Hablando de Pajarito, antes de venir para acá, yo hablé con la abuela de mi comandante, quien me dijo que bendijiera esta ciudad. Pon la foto ahí, bachiller. A ver. Ahí está la abuelita. Oye, pero qué gorda está. Toda canosa, ¿eh? Oye, me llenó de contentura por adentro, porque esa es una mujer de mucha sabionería. Sí, ella sabionería, sí, sabe mucho. Y cuando yo estoy aquí, bueno, cuando yo estoy aquí solito, la recuerdo, en esta tumba tan bella, de tanta tranquilancia, como con esta paz... ¡Ah! ¡Pajar seguridad! Oye, Diosdado. Oye, Diosdado, estrozo de juego, para. Oye. ¿Qué me hice? Bueno, bueno, quiero decirle a todos los camaradas y camaradas, esos juegos aquí los hacen los ministros y las ministras. Pero bueno, hablando de cosas malas, ya hemos descubrido que todas las cosas malas que tiene la corrupción, lo que hay que hacer es deshacerlo de las cosas malas que tiene la corrupción y tomar las cosas buenas de la corrupción. Las malas hay que desecharlas. En 15 años de gobierno no habíamos visto tanta corrupción, oposición. Ustedes son corruptos, ladrones y nerviosos del dólar. Y si me preguntan a mí, yo se lo voy a decir a mi comandante para que lo sepa. Comandante, ¿usted está ahí? Comandante. ¿Dónde está, comandante? Ah, aquí está. Comandante, venga, que le van a decir unas palabras al pueblo. Venga. ¡Espa Maduro! ¡Ay, Dios mío! Comandante, mire, aquí estamos celebrando aquí el cumpleaños de Fidel. Mira, usted aparece siempre como Eugenio, el de la lámpara. ¡Ay, Dios mío, Tori Pollo! Ojalá cuando yo esté volando, me parta un rayo. Oye, hablando de cuentos, tú no serás aladino, pero tienes 40 ladrones en el gobierno, desgraciado. Oye, mi comandante, no digas eso delante de las cámaras. Mire, vamos a acabar con los corruptos de la corrupción. Oye, pero tú no te das cuenta que ustedes tienen el poder hace 15 años, anormal. Tú no, tienes que escurrir, no ocupa para arriba, desgraciado. Mira, te odio, Maduro. Y a ti también, Mr. Pollo. ¡I have you! ¡Llévatelo, gusano! Pero, comandante, usted siempre hace eso. El cámara y el YouTube fue eso. ¡Ay, Dios mío, señor! ¿Qué fue eso? ¡Ay, estamos aquí de nuevo!